Me escuchas en este 26 de julio del año 2024. El día de ayer no hubo emisión del programa. Comenzamos con el conteo de los días. El peso del tiempo. Pues bueno, hoy se cumplen 1597 días en que una organización de tres letras que no puedo nombrar no ha probado ni la existencia ni el origen de un agente patógeno que tampoco puedo nombrar. 1597 días, pero que ustedes saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. También se cumplen 274 días desde que pasó el huracán Otis y pues gravemente destruyó el famosísimo puerto turístico de Acapulco. Acapulco Guerrero, gobernado por Morena. Pues es la fecha que no se le da la reconstrucción al atractivo turístico. Es la fecha en que algunas personas siguen reclamando que nunca les llegó la ayuda por parte del gobierno. 274 días ya pasaron. Bueno, también se cumplen 292 días desde que el grupo terrorista islámico Hamas ingresó a territorio del Estado de Israel y masacró a más de 1.200 personas. Hasta la fecha, el gobierno del primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Etanjau, sigue diciendo que su prioridad es liberar a los rehenes, pero con esas bombas y misiles que lanza contra los campos de refugiados donde seguramente tienen secuestrados a los israelíes, no parece ser esa su prioridad. Antes que eso, viajó a los Estados Unidos de Norteamérica solicitando más dinero, más dinero del Congreso de los Estados Unidos y al parecer Biden está dispuesto a dárselo. Se cumplen también 343 días después de que ocurrió la masacre en Lagos de Moreno en que cinco jóvenes fueron secuestrados por una división del cártel de Sinaloa, los llevaron a un predio y los obligaron a matarse entre sí. 343 días en que el presidente de la República dijo Dijo, no escuchó, no se oye. Hoy también se cumplen 12 días después del intento de magnicidio en contra de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos otra vez. Pues por su parte, las autoridades insisten en algo que parece necio, algo que parece no tener mucho sustento, que el atacante tendría 20 años de edad, que se llamaba Thomas Matthew Crookes, que actuó solo. Interesante, ¿no? Una persona, un civil de 20 años, que aparte se dice que era muy malo para disparar, pues le dispara desde una distancia de casi 150 metros, dicen las autoridades que actuó solo. Que actuó solo. Es interesante, ¿no? Otra cosa que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica es que ayer por la tarde, ayer 25 de julio por la tarde, pues al parecer hay una desesperación en el gobierno de Estados Unidos por rendir resultados, por decir que si se ha hecho un cambio en la política exterior, se detiene a dos peligrosos criminales, dos peligrosos líderes del cártel de Sinaloa, conocido como Ismael El Mayo Zambada García y el otro es Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio Guzmán López y por tanto hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien está en una prisión de alta seguridad, si no mal recuerdo, en el estado de Colorado. Pues bien, fueron detenidos en un vuelo que hicieron a un presunto aeropuerto privado, esto en Santa Teresa, condado de Ana, en Nuevo México, Estados Unidos, muy cerca del Paso, Texas. Los detienen, las versiones que circulaban es que se habían entregado, eso ya está desechado por parte del periódico The Wall Street Journal, que reconoce que fueron arrestados contra su voluntad. Al parecer, la teoría que se maneja es que uno de los altos mandos del cártel de Sinaloa traicionó al criminal Mayo Zambada, que es un multiasesino que ha matado probablemente millones de personas y que siempre gozó de impunidad de todos los gobiernos de México, incluido el gobierno de López Obrador, al que llamamos narcopresidente. El narcopresidente, López Obrador, y su narco candidata, Claudia Sheinbaum, obviamente que están muy preocupados por esta situación, toda vez que en los juicios que se siguen en los Estados Unidos, es frecuente que los narcotraficantes, a fin de buscar evadir una cadena perpetua o una ejecución, pues empiezan a delatar a sus cómplices. Entonces, como se sabe, agentes de la DEA acusaron que el cártel de Sinaloa pagó la campaña de López Obrador, también la campaña de Sheinbaum, que ha financiado desde el año 2006 sus movimientos políticos, le ha pagado los camiones para los acarreados, le pagó los templetes, las lonas, las sillas para sus acarreados, le pagó los desayunos a los acarreados morenistas, entonces, pues es un narcopartido, el partido morena. Y con la detención del Mayo Zambada, pues se espera, se espera con ansias, yo lo espero con ansias, que pues el narcotraficante eche de cabeza a los militares de López Obrador y al mismo López Obrador para que sea procesado e ingresado en una prisión de alta seguridad de la cual nunca va a salir, como le está pasando a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que fue detenido por narcotráfico. Mientras tanto, bueno, pues el narcopresidente sigue diciendo que Trump es su amigo, que Trump es su amigo y, bueno, las declaraciones de hace, de antier, revelan que no es su amigo. Donald Trump, ¿lo citamos? Sí, lo citamos. Donald Trump dijo que en dos minutos, en dos minutos, el narcotráfico puede tirar al narcopresidente e incluso ejecutarlo sin ningún problema. Y además dijo que México está controlado por los grupos criminales de la droga, que Donald Trump no miente cuando dice eso. Es completamente sincero y claro y creo que hace hasta un gesto de buena voluntad. Así que, amigo, amigo, pues oye, cuando un amigo te golpea tantas veces, ¿no? Dice que tus colaboradores son unos doblados, unos chimpancés que tienen el nivel de inteligencia de un mono. decir que es tu amigo, tu amigo ya te dijo que no es tu amigo, que tú no quieras entenderlo, bueno, eso es una triste historia, ¿no? Es una triste historia del gobierno de López Obrador. Bueno, también se cumplen 53 días, ¿sí? Ya cumplimos 53 días desde la narcoelección, ¿sí? La elección amañada con dinero público, con amenazas de muerte, con asesinato de candidatos, infinidad de candidatos, con amenazas de muerte para que se bajaran los candidatos de oposición, la toma de las, de la institución electoral por agentes de Morena, como es el caso de Guadalupe Tadei, que es una funcionaria corrupta y sin escrúpulos, cuya familia tiene contratos multimillonarios en Morena, Sonora, y bueno, pues esta narcoelección tiene 53, 53 días, en que, pues se dice que se perfila a quedarse en el poder la narco candidata, la candidata de López Obrador, la marioneta con la cual él piensa que va a extenderse en el poder de manera indefinida. Lo que sí sabemos es que tan solo se acabe la inmunidad política de López Obrador, ahora sí no hay nadie quien te proteja y te pueden enviar como un narcotraficante, como lo que eres, como lo que eres, dicen los agentes de la DEA, como dice Anabel Hernández, como dijo el narcotraficante Celso Ortega, líder del cártel de los ardillos, que dice que los Zetas también le pagaron su campaña, más de dos millones de dólares, entonces todo mundo lo dice, porque tú López Obrador pues fuiste a darle la mano, a rendir pleitesía a la difunta madre del Chapo, como si fuera una celebridad, como si fuera una persona de todo respeto. Entonces, bueno, pues esas son 53 días desde que se hizo la narcoelección y ciudadanos mexicanos, jóvenes del partido neoliberal, gente de pues diversas organizaciones, asociaciones civiles de abogados, han estado denunciando miles de delitos electorales cometidos por López Obrador y Morena para afianzar o para llenar el camino a la candidata Sheinbaum. Ahí hay una cosa pendiente que se tiene que analizar por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se está solicitando que se anule completamente la elección del 2 de junio, esto que no le quiere dar cobertura a los medios de comunicación amenazados por López Obrador. Bueno, faltan, faltan ya 101 días para que haya elecciones en los Estados Unidos. La fecha es el 5 de noviembre de este año 2024 en que se perfila como el favorito Donald Trump que ya incluso intentaron acabar con su vida pero ahora pues con la noticia del mayo y con otras noticias que seguramente van a ir surgiendo pues intenta como restarse la importancia a ello. La realidad de las cosas es que la candidata progresista Kamala Harris pues no pinta nada bien. No es popular, tiene algunos comportamientos un tanto extraños, hay mucha discusión sobre por qué se retira Biden, si lo hizo amenazado, si lo hizo voluntariamente, etcétera. Entonces, no son cosas que estén caminando en sentido favorable al partido demócrata, sin embargo, recuérdese que el poder del globalismo pues es enorme y al inicio de este programa les comenté que se cumplen hoy 1597 días de que una organización internacional de tres letras que hace una actividad que no puedo decir y una enfermedad que no puedo tampoco mencionar pero que ustedes saben cuál es ustedes saben cuál es pues súbitamente quiere decirse que hay un resurgimiento de esa famosísima enfermedad del 2020 ¿para qué? Pues para generar una especie de crisis a nivel mundial y que se considere que las elecciones pasan a ser cosa trivial cosa no importante cosa irrelevante la última vez se dijo mucho se denunció mucho que había una tendencia a politizar ¿sí? a politizar pues la salud vamos a ver qué es lo que pasa porque dudo mucho que la gente con el apoyo arrollador que tiene Donald Trump se pueda tranquilizar tan fácilmente y creer creer que de pronto cambiaron las cosas ¿no? porque casi siempre cuando vemos elecciones en que participan gobiernos destructores de extrema izquierda pues surgen sorpresas ¿no? a pesar de tener mucha ventaja los candidatos de oposición les ocurren cosas extrañas los números se invierten no vaya a ser eso ¿no? no vaya a estar alguien pensando en hacer una cosa como esas porque la verdad es que las cosas están muy deterioradas en Estados Unidos como para pues tratar de desconocer una realidad política como la que hay hoy y en otros lugares en otros lugares del mundo pues también pasan cosas muy importantes hoy se cumplen 116 días en que se acabó el mandato presidencial del presidente ucraniano Zelensky sin embargo pues sigue siendo el presidente a pesar que la ley marca que ya debió de haber elecciones pues Zelensky dijo que no le gustaban las elecciones que porque desunen al país entonces con ese pretexto pues ya lleva 116 días extendiéndose en el poder muy diferente a lo que hizo Putin porque Putin por lo menos si hizo elecciones o fingió unas elecciones pero Zelensky de origen dice que no pareciera que no confía en el pueblo ucraniano en que bueno pues en medio de la guerra pudieran hacer su votación y volver a votar por por Zelensky o quizás no votar por Zelensky y votar por alguien que quiera frenar la guerra no Zelensky es un señor también de origen cultural judío como la narco candidata Claudia Sheinbaum solo por ponerles un ejemplo los ucranianos son cristianos ortodoxos no son no son judíos cosas 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 tan extrañas que están pasando que hay personas que sin pertenecer a un país resulta que se convierten en presidentes verdad se convierten en presidentes no precisamente por una vía legal limpia honrada sino con mucha deshonestidad y mucho apoyo de otras partes del mundo de un poderosísimo cártel de influencias políticas entonces bueno tenemos algo en común con los ucranianos espero que no tengamos en común un conflicto a gran escala creo que si lo estamos teniendo con el narco y entonces bueno pues con esto es con lo que comenzamos en este día 26 de julio del año 2024 tenemos que estar muy felices porque vienen cosas cada día mejores para nosotros para el narcopresidente uff y vamos rápidamente a iniciar con este programa les comentaba que el día de ayer no hubo bueno pues hoy les repongo la información que faltó del día de ayer me voy rápido palabra 666 del 25 de julio de 2024 por cierto que aguacero que aguacero hubo ayer el espíritu de la mentira de lópez obrador se posó en la palabra es en la frase es el reforma esto porque estaba intentando atacar o descalificar al periódico mexicano uno de los únicos que ha desafiado con sus artículos el cerco informativo que él tiene si bien en las elecciones apoyaron también a la candidata Sheinbaum y atacaron a la candidata de oposición lo cual es imperdonable para reforma pues el periódico reforma estaba explicando que CFE ha cometido daños a la red eléctrica y entonces pues López Obrador dijo que eso no es cierto que era pues mentiroso el periódico que por cierto ya lleva varios días el anterior también el 24 también estuvo hablando pestes de todos los periódicos de circulación nacional o sea los odia los aborrece descalifica a los presentadores de noticias de radio de televisión quizá el presidente debería de rendir buenos resultados bueno su sexenio ya se acabó eso es imposible pero si no quería que estuvieran hablando de esa forma de él pues hubiera rendido buenos resultados buenas cuentas no eso de estarse robando el dinero de México y enviándolo a Cuba no porque ha desviado toneladas de equipo de Comisión Federal de Electricidad a Cuba dice que son regalitos y usted cree que México está para regalar 12 mil metros de cable de la mejor calidad esas cosas no se nos regalan en ninguna parte del mundo nos regalan cable también ya ven que el narcopresidente tiene esos comportamientos tan raros de desviar millones de dólares regalárselos a El Salvador a Guatemala a Honduras a Venezuela que le regala gasolina son cosas inexplicables durante la crisis sanitaria de 2020 les regaló millones de cubrebocas a los chinos y los chinos muy decentemente nos revendieron al doble de precio dichos tapabocas entonces una estafa tras otra al narcopresidente pues también se robó el avión presidencial el avión presidencial no era de Peña Nieto no era de Felipe Calderón era del Estado mexicano y él por sus por su capricho lo malbarató que porque él prometió que iba a vender el avión y cuando le dijimos que quería que vendiera el avión y que se quedara con el dinero nunca nunca y además ese avión todavía no se terminaba de pagar entonces puros robos la verdad los disfraza de ayudas y de donativos pero se está robando el dinero yo no sé si ustedes no se dan cuenta pero se está robando el dinero también esos 400 millones que está pagando por los supuestos médicos cubanos pues también es un robo ¿por qué no le paga eso a los médicos mexicanos? ah no tiene que darse el dinero al dictador Miguel Díaz Canel que quizás en un acto de escapismo pues López Obrador intente ocultarse en Cuba para que no se lo lleven detenido por narco pero esas son especulaciones vamos con nuestra siguiente nota bueno el periódico The Wall Street Journal el WSJ que es uno de los periódicos más influyentes importantes de los Estados Unidos a mí me gusta más que otros dice que es mentira que Ismael Elmayo Zambada y Joaquín García perdón Joaquín Guzmán López pues hayan pactado su entrega con las autoridades con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos obvio es que no en realidad fueron detenidos contra su voluntad eso es de lo que ya se tiene certeza ahora ¿cómo? ¿cómo fue engañado para ser llevado allá o por qué fue allá eso todavía no se sabe pero se especula que se le hizo creer que iba a supervisar unas pistas de aterrizaje clandestinas con las cuales envían la droga lo cual está dejando en muy mal papel a los gobiernos de Nuevo México de Nuevo México por ejemplo porque estarían conludidos con el narcotráfico haciéndose de la vista gorda de que pues no saben qué aviones bajan y cuánto bajan y qué es lo que transportan pues sí sería muy extraño ahí van a caer más personas bueno y esta es la la opinión de los expertos que además es una opinión que me parece muy lógica muy comprensible indican que Ismael Elmayo Zambada García a fin de negociar con las autoridades de Estados Unidos podría arrastrar a su destrucción a militares ligados al presidente López Obrador se viene a la mente Luis Cresencio Sandoval el secretario de defensa o Salvador Cienfuegos el secretario de defensa de Enrique Peña Nieto que fue detenido por narcotráfico en los Estados Unidos cuando quería visitar ese centro diabólico mazónico llamado Disney Disneylandia extraño que un militar de alto grado un mazón grado 33 quiera visitar Disneylandia es curioso pero pues lo detuvieron ahí lo detuvieron y ya se acuerdan que fue López Obrador quien insistió negociando con el fiscal William Barth en aquel entonces su liberación vaya vaya ahí hay algo ¿no? hay algo que no no está bien cuando el presidente hablaba pestes de bueno cuando era candidato hablaba pestes de Salvador Cienfuegos Cepeda pero luego llega a ser presidente y hasta le da su condecoración en el yunque forjador de hombres dice que es el ejército yo diría más bien forjador de otra cosa dice el exagente de la DEA Mike Begill que por cierto está dando opiniones que yo no comparto y que no comparten tampoco otros analistas políticos pues da opiniones muy extravagantes asegura que el narcopresidente no tenía nexos con el cártel de Sinaloa que es inocente que eso era solo un rumor pues los testimonios que existen del señor López Nájera de El Grande la Barbie la llamada que tuvo con la Barbie la investigación de Tim Golden y Anabel Hernández yo creo que nos dicen todo lo contrario no Mark Begill fue agente de la DEA o sea y en un periodo en un periodo en el que pues no no se rendían muy buenos resultados tampoco tampoco se desarticulaban grandes organizaciones entonces no es por menospreciar a Mike pero pues a lo mejor ya él está fuera de tiempo fuera de su tiempo y habría que escuchar más a los que actualmente dirigen los organismos de investigación contra el narcotráfico de Estados Unidos porque pues estas opiniones no son no son coherentes también él sin tener ningún conocimiento seguía insistiendo en que el Mayo pactó que el Mayo pactó y la verdad de las cosas es que es poco creíble eso porque siendo el Mayo Zambada un criminal un asesino más grande que incluso Joaquín el Chapo Guzmán pues lo consideró muy difícil que pudiera llegar a un arreglo con los con los altos mandos del gobierno de los Estados Unidos es imposible o sea liberar que tenga una libertad condicional o algo por el estilo por cierto pues Mark Mike perdón Vigil habla mucho para medios de comunicación como Televisa como TV Azteca y ya saben que lo que sale en esos medios de comunicación pasa primero autorizado por la mafia de López Obrador entonces a lo mejor y las opiniones de Vigil son acordes a lo que quiere López Obrador sobre todo una cosa muy interesante que quiere restarle importancia a la detención del líder criminal más importante ¿no? del mundo no de México del mundo es el Mayo Zambada quiere restarle su importancia ¿por qué? pues porque a lo mejor y en los días siguientes espero que ya se haga el juicio rápido el juicio pues van a salir muchas cosas muchas cosas sucias y sobre todo van a salir cuando el presidente ya no sea presidente cuando López Obrador ya no sea presidente ya no tenga fuero político ya no tenga inmunidad diplomática ni esa impunidad de la que los invisten invisten perdón como si fueran pues semidioses ¿no? ya se le va a acabar la impunidad al presidente López Obrador y en teoría se podría procesar penalmente tanto por México como por Estados Unidos pero le vamos más a Estados Unidos porque aquí no se hace nada porque aparentemente el fiscal corrupto de López Obrador seguiría siendo la autoridad en México entonces eso no pinta nada bien así que esos planes del narcopresidente de destruir el poder judicial en septiembre de 2024 uy pues a lo mejor y están cambiando en este mismo momento a lo mejor las cosas están cambiando gracias a Dios gracias a Dios a Dios todopoderoso que derriba a los soberbios desde lo más alto gracias a Dios podría estar habiendo existiendo un cambio favorable para nuestras vidas para la libertad para los derechos para la soberanía de México porque si algo ha hecho López Obrador es vendernos a la criminal dictadura de Cuba hoy despacha desde Palacio Nacional Cuba la Cuba de Fidel Castro y eso no habla nada bien de nuestro país no habla nada bien y es tanto así que ya se fue Tesla en los programas anteriores les comentaba como Elon Musk habló en una teleconferencia diciendo que se cancelaba el proyecto de la megaconstructora de autos eléctricos en Monterrey pues por todo lo que está pasando ven a un maniático en la presidencia de México y a una narcocandidata que es incluso aparenta ser peor entonces pues se dan cuenta que no es buen momento para invertir en México y eso obviamente que genera grandes daños a la vida de todos afecta a la economía del país y no es algo prudente ni decente ni apropiado que pues se siga radicalizando su discurso para ojo perjudicarnos a todos bueno y pues esta detención podría derivar en otras cosas si el mayo acusa a quien sea ojo a quien sea el mayo podría reaccionar muy este fuertemente muy agresivamente contra López Obrador porque también se está manejando la hipótesis de que López Obrador lo traicionó que lo habría vendido por salvar el pellejo pero con que el mayo declara en contra de López Obrador lo detendrían también podría caer el secretario de defensa el Luis Cresencio Sandoval podría caer el titular de la marina que también se dice que está relacionado con el narco Rafael Ojeda podría caer Salvador Cienfuegos exsecretario de defensa y secretario de defensa de Peña Nieto cómplice de López Obrador Peña Nieto podría no sé caer los hijos de López Obrador ya que el periódico The New York Times asegura que hay testimonios de los agentes de la DEA en que los hijos del presidente recibían maletas con dinero del narco esos que se estaban burlando de nosotros se acuerda como los hijos de López Obrador dicen aquí vulgarmente se pitorreaban de nosotros hace unos días en que el periódico La Jornada publicó una cartita en que los muy cínicos angelitos de López Obrador decían que que no son corruptos que escribieron una cartita y la metieron en un sobre amarillo ya ven que su papá solamente recibe sobres amarillos solamente le gustan los sobres amarillos repletos de fajos de billetes y que nos decía que no era corrupto que no como van a pensar que los hijos del presidente son corruptos pues así lo dijo también Claudio Sheinbaum que como vamos a pensar tan siquiera pensar que se pueden estar robando el dinero los hijos del presidente si son inmaculados intachables son puros son santos como vamos a pensar que se podrían estar clavando el dinero en el tren maya en la refinería de Dos Bocas Tabasco con esa constructora proyecto industrial como creen como creen que vamos a pensar que los 100 millones de dólares que dicen que ganan con sus chocolates rocío van a ser de fuentes malavidas y chocolates rocío va a ser una empresa fantasma simplemente ideada para lavar dinero no no podemos pensar mal de los hijos del presidente como vamos a pensar mal cuando existen tantos audios en los cuales se escucha a mil carolán denunciándolos directamente su prestanombres exhibidos por latinos de carlos loret de mola loret de mola que está amenazado de muerte y está siendo perseguido por la unidad de inteligencia financiera por exponer todo esto como creen que vamos a pensar que hay una conspiración una mala intención por parte del presidente detrás de todo esto como creen también siguiendo con nuestra nota si no se nos va el tiempo también se dice que podría caer el dirigente nacional de morena Mario Delgado por lavado de dinero del narco ya que se le vincula con pues el robo de combustible con este señor que se llamaba Carmona Sergio Carmona y también con ingresar ilegalmente desde Texas a través de Tamaulipas pues mucha gasolina que no paga impuestos y que se distribuiría por el narco a través de las distintas gasolineras del norte del país con un precio preferencial que pues les asegura todas las ganancias y es un atraco contra México podría ser podría ser Mario Delgado ya que Xochitl Galvez en un debate en el debate presidencial creo que en el último acusó que Mario Delgado estaba siendo investigado por autoridades de Estados Unidos de Norteamérica por delincuencia organizada y el 7 bueno el número 7 que podría caer también con motivo de la detención del Mayo Zambada y de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán podría ser el que llaman Batman el que también llaman Narcopolicía Omar García Harfush ese policía o jefe de la policía que supuestamente podría dirigir toda la seguridad nacional del país nombrado así por Sheinbaum y que es hijo de una famosísima actriz de Televisa que está vinculada a esa televisora y a Mario Moreno Cantinflas bueno Omar García Harfush que también tiene un padre con un historial muy turbio porque su papá desde la década de los 80s lo ligaban como un servicial del cártel de Sinaloa y bueno pues también podría ser que cayera Omar García Harfush no sabemos hasta dónde puede extenderse esto porque es un bombazo así como lo dijo también el periodista Mario Mario Maldonado pues habla de una crisis de gobierno para López Obrador en esta situación de que fue detenido el Mayo Zambada sin que se le comentara nada a López Obrador lo cual quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos no confía en nada en López Obrador lo ven como un político narco que hubiera prevenido al Mayo y que hubiera impedido que hubiera sido arrestado los que también nos queda la duda si lo sabían probablemente y no lo sabían de la detención del Mayo Zambada es la DEA si puede ser que la DEA no estuviera al tanto porque tardíamente muy tardíamente la directora de la DEA Annie Milgram dijo celebrar la detención de Zambada y Guzmán pero parece como si no lo supiera antes o sea parece que esta operación fue más del departamento de justicia con algunos agentes del FBI pero sin notificar tampoco al alto mando del FBI es que sabían que el FBI y la DEA en Estados Unidos se relacionan mucho en complicidad con el narcotráfico están muy acusados muy denunciados bueno el FBI que les digo está acusado de cosas de cosas muy tristes y dolorosas peores que tampoco puedo lamentablemente comentar así que no nos detenemos en esto bueno aseguraron con el avión en el que presuntamente arribó el Mayo Zambada a Santa Teresa Condado de Ana en Nuevo México Estados Unidos muy cerca del Paso Texas se trata de un avión de la marca B-Shaft King Air 350 así apareció pues por varios periodistas que lo grabaron lo filmaron es un avión con capacidad para nueve pasajeros alcanza una velocidad crucero de 578 kilómetros por hora puede cubrir distancia sin recargar combustible de más de 3.345 kilómetros creo que eso es darle una vuelta al mundo si no mal recuerdo tiene buen espacio tiene un lavabo o un baño cerrado tiene cabina presurizada lo cual quiere decir que puede volar muy alto muy muy alto puede volar sin que las personas padezcan algún algún problema de salud como que les falte el aire pues no porque está totalmente presurizado entonces pues generalmente estos aviones se utilizan como taxis aéreos pero me comentaban que también pueden utilizarse para el narcotráfico debido a que pueden aterrizar no necesariamente en una pista de aterrizaje de un aeropuerto sino en lugares clandestinos y muchos de los aviones o avionetas este no es el caso de una avioneta se han utilizado de esta forma se dice que llegó a ese otro lugar bueno pero llegó a otro lugar si en una avioneta en una avioneta Cessna hay varios reportes todavía todo esto podemos considerar que está aún en desarrollo y esta mañana en la conferencia de López Obrador pues se notaron tristes y derrotados la declaración es no sabemos nada sobre la detención del líder del cártel de Sinaloa ni López ni sus funcionarios dicen que no saben nada que no saben nada para Estados Unidos López Obrador parece ser que no es confiable por eso no le informaron no le pidieron permiso y tuvieron una operación con agentes encubiertos en nuestro país qué bueno que no le avisaron porque seguro y frustra la operación previamente el dictador ustedes lo recordarán el año pasado que yo he comentado esto una y otra vez el 21 de abril del año 2023 ahí en puerto de Veracruz López Obrador se le ocurrió hacer una tontería se le ocurrió amenazar con hacer una guerra contra Estados Unidos si se atrevía de alguna forma a molestar a los narcos o sea él decía que que ni se les ocurría meterse al territorio nacional mexicano sin su autorización para hacerle daño a los narcos que porque si fuera el caso iba a utilizar a todos los mayores de 18 años de edad incluidos los ninis eh cuidado los que cobran su supuesta qué beca del bienestar no jóvenes construyendo el futuro pues esos los enviaría a morirse balaseados o descuartizados por las poderosas armas de Estados Unidos porque al narco lo defendemos todos prácticamente decía López Obrador dijo algo así como que él defendería a México que no podía intervenirse por parte de nadie una muletilla que repite muchas veces López Obrador y es un sin sustento es un infundio porque él es un servicial a varios gobiernos extranjeros yo veo en sus acciones el saquear a México como un acto de traición a la patria opinión mía personal no lo estoy acusando de un delito tan grave opinión mía y opinión de muchos bueno pues López Obrador se notaba enojado ¿no? en aquel entonces porque los agentes de la DEA se infiltraron en el cártel de Sinaloa aprovechando que hay tantos tantas personas de origen mexicano en los Estados Unidos pues es muy fácil ¿no? que ciudadanos norteamericanos que tienen amor por Estados Unidos no precisamente por México pues se presten para ser agentes dobles e ingresar en el narcotráfico y estar al tanto de las operaciones pues eso es lo que le tenía muy molesto porque pues esos agentes seguramente conocen bien como sus funcionarios o él en persona ya que fue tantas veces a Badiraguato se entiende con esas organizaciones tan tristemente lamentables y peligrosas para nuestro país el mensaje que manda Estados Unidos de Norteamérica a todo esto es mire como si podemos meternos a México sin su autorización esta es la forma en que le decimos bye bye usted ya se va usted ya no va a ser presidente ya no tenemos por qué tenerle ningún respeto y también es un saludo para la narco candidata Sheinbaum le están diciendo así la vamos a tratar así que no intente nada arriesgado porque si queremos podemos hacer confeti con usted o lo que queramos no intente proteger a los narcos entonces pues yo digo que este es el fin del patriotismo narco y por eso doy gracias a Dios porque mi Dios nunca me abandona para aquellos que queremos estar cerca de Dios y contamos nuestras penas nuestras frustraciones nuestras inseguridades al que todo lo puede él siempre obra maravillas y aquellas personas que siempre nos han querido hacer daño lo digo por conocimiento propio por testimonio mío siempre los destruye Dios no logran hacer su cometido en nuestra contra hay un chiste que se difunde mucho en redes sociales dicen que la bandera de México significa el blanco la cocaína el verde la marihuana el rojo las víctimas de los narcos en México yo creo que la CEP sería capaz de decir eso aunque los colores de nuestra bandera no significan para nada ni remotamente eso el blanco es la religión católica el rojo es la unión nacional y el verde es la independencia pero eso nos enseña en la CEP no les gusta enseñar eso en la CEP se acabó la mentira entonces de esa esa mentira tan tan vil que hacía López Obrador que decía que en México no se producía fentanilo y que no se consumía claro que se hace y claro que se consume que China comunista era su amigo pues ya Estados Unidos lo obligó a que diga que no todo eso se acabó el gobierno de Estados Unidos está haciendo justicia la justicia que muchos mexicanos nos han negado contra el peor presidente de la historia humillado derrotado apesadumbrado de que lo pueden detener por narco es lo que se merece una persona que ha hecho tanto daño al país en un proceso acelerado sirviendo a intereses extranjeros bueno y es que hay tantas cosas que comentar tantas cosas que comentar hoy es la caída del mayo zambada es importantísima porque pues siendo López Obrador un hombre idólatra ambicioso materialista sobre todo un hombre que tiene un desprecio acérrimo por Dios por Cristo por todo lo que es trascendental por la quinta esencia de lo que somos los seres humanos el alma y me refiero a que tiene desprecio por su propia alma porque con cada mentira que lanza mentira tras mentira en una frase yo he logrado encontrar hasta 5 o 10 mentiras en una sola frase cuando él habla qué forma de condenarse a las llamas del infierno es impactante tiene un desprecio contra la vida eterna singular y obviamente que López Obrador buscó aliarse con el mayo zambada porque decía este es el jefe de jefes este es el señor de señores este es el rey de reyes cuánta blasfemia no sobre lo que le pasa al mayo zambada podemos decir lo que dice la sagrada biblia isaías capítulo 14 versículo 12 cómo caíste del cielo lucero de la mañana cómo caíste por tierra tú que derrotabas a las naciones tú que en tu corazón te decías subiré al cielo por encima de las estrellas de dios y allí pondré mi trono pero hay has caído ese pasaje de la biblia se refiere al rey de babilonia la reina de las rameras y también a lucifer has caído desde lo alto por tu soberbia sólo hay un rey de reyes y es nuestro señor jesucristo que es la verdad el que habla con verdad habla como cristo y el que dice mentiras como el presidente se entrega y se consagra al mal jeremías capítulo 17 versículo 5 lo dice muy claro maldito el hombre que confía en otro hombre y pone por carne su brazo confía en la fuerza del hombre y su corazón se aparta de dios se han olvidado de dios y en vanas esperanzas creían que podrían reinar sobre una pila inmensa de cadáveres no solamente de mexicanos sino de norteamericanos ahí construía su trono lópez obrador y con soberbia se burlaba de todas nuestras quejas de nuestros dolores de nuestras denuncias pero ha caído su dios ha caído su ídolo su seguidor tiene que seguir la misma suerte que su jefe indiscutiblemente tiene que ser así bueno y qué podemos decir de esto no qué podemos decir de todo esto que se frustran muchos de los planes del narcopresidente así por eso hoy reafirmamos nuestro pacto con dios tenemos que ser muy agradecidos con dios porque nos ha dado buenas sorpresas toda esta semana salmo número 34 que le sorprenda un desastre imprevisto que caigan en la trampa que me abrieron sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel exterminador del señor los persiga mi alma se alegrará con el señor y su salvación amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aquí si es digno sentirse orgulloso aquí si es digno aplaudir aquí si es digno sentir reconocimiento no que aquellos que dicen pues si yo estoy con el señor de los cielos si yo estoy con el rey de reyes se han engañado no es más que un hombre y por cierto uno de los hombres más viles que puede haber sobre la faz de la tierra cuántas personas habrá ocasionado perder la vida con los venenos que exporta que no se exportan solamente a norteamérica sino también a europa a asia bueno se dice que tiene presencia presencia en la mayoría de los continentes menos uno bueno vamos a escuchar de viva voz las locuras la insensatez de lópez obrador pues al sentir que pierde este apoyo del narcotráfico él dice no se enojen conmigo yo siempre he protegido al narco dice me opuse a considerar a los narcotraficantes como terroristas y sigue diciendo que Donald Trump es su amigo cuando ya le dijo perfectamente que con o sin su autorización utilizarán la aviación norteamericana para exterminar a los narcotraficantes y hazle como quieras porque pues no puedes detenerlos lo que diga mi amigo Trump pues hay que verlo en la circunstancia de la campaña aunque sean acusaciones graves aunque sean acusaciones graves y es que de eso no se habla de un amigo no crees si usted lo considera un amigo opinión sobre eso o sea antes de decir porque eres cobarde porque te callas que buen trabajo hizo este periodista al decirle oye te está diciendo que eres un narco te está diciendo que te pueden mochar en dos minutos y tú dices que es tu amigo tú quisieras que fuera tu amigo pero ni Biden ni Trump quieren tener amistad contigo porque además eres un apestado mundialmente como presidente aunque sean acusaciones graves es que de eso no se habla de un amigo no crees si usted lo considera un amigo opinión sobre eso o sea antes de decir eso le pidió su opinión no 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 cuando estábamos en el gobierno me pidió opinión qué piensa me dijo de que consideremos terroristas a los narcotraficantes de México me dijo no estoy de acuerdo ¿ah sí? ¿y por qué no estás de acuerdo? y mis razones por ser tú uno de ellos ¿no? primero porque nosotros es un país independiente mentira mentira y no queremos que vengan del extranjero y con la excusa de que se trata de un terrorista se lleven a cualquier persona como a ti que te lleven a ti o a tus hijos cualquier persona que se trata de un terrorista se lleven a cualquier persona somos un país independiente libre soberano y lo entendió y al día siguiente él lo declaró lo pueden conseguir en los medios hablé con mi amigo el presidente de México lo consulté ya estaba una iniciativa en ese sentido sí bueno recordarle a López Obrador que por ahí de 2019 el presidente Donald Trump voló a Honduras y se reunió con el presidente de ese país llamado Juan Orlando Hernández y dijo Trump Hernández es un poderoso aliado contra el narcotráfico añitos después Juan Orlando Hernández está detenido por narcotráfico y condenado a cadena perpetua así que bueno Estados Unidos trata de formas muy diversas a los que dice amigos pongamos otro ejemplo Saddam Hussein Saddam Hussein era un gran amigo de los Estados Unidos de Norteamérica después destruyeron Afganistán y lo asesinaron bueno eso es una forma eso es una parte de la amistad la visión de la amistad que tiene Estados Unidos luego también estaba Muammar al-Gaddafi presidente de Libia dictador de Libia también decían que era su amigo pero ya ven que Hillary Clinton se carcajea como loca diciendo llegamos lo vimos y murió jajajajajajajajajajajajaja México otra expresión. El presidente de México lo consulté, ya estaba una iniciativa en ese sentido que quieren enviar al Congreso y al final no le enviaron y dijo me convenció de que no. Era lo correcto. Por eso es cosa nada más de no alarmarnos. Ajá, pero Antier dijo que va a bombardear en México y que te digo, los narcos te mochan, te hacen cachitos en dos minutos siendo el presidente. Que no hay ninguna fuerza militar que pueda detenerlos en México. Que forzosamente ellos tienen que intervenir. Tu amigo Donald Trump. Hay un chiste por ahí que hacían creo que los Mascabrothers, ¿no? Cuando decían muchas groserías y decían tu amigo Alfredo Adame pues algo parecido, ¿no? Es lo mismo cuando dice vamos a cerrar de la frontera. Asustado. Esa es la palabra. Lo que diga mi amigo Trump. Lo que diga. Aunque cambia muy rápido de discurso, ¿no? Juan Orlando está en prisión cadena perpetua y bueno, es que con un testimonio se detiene mucha gente. Ya ven lo que le pasó a Genaro García Luna que era el maestro de Omar García Harfuch ahora el policía de Claudia Sheinbaum. Pues igual, nada más porque lo nombraron dijeron que era narco y lo detuvieron. Pues de la misma forma de la misma forma si hay un sustentante si hay una persona como el Mayo que puede decir que es narco pues ya. Además que López Obrador ya tiene malas experiencias con la familia Zambada. Recordarán que en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Reinaldo Zambada dijo con todas sus letras que ellos le pasaban millones de dólares a López Obrador a través de su subsecretario de Seguridad del Distrito Federal llamado Gabriel Regino que por cierto ahora es maestro en Derecho en la UNAM. Es que andamos muy mal en cuanto a impartición de justicia y impunidad y todo eso va muy mal pinta muy mal pero parece ser que Estados Unidos sí puede hacer justicia sí puede detener a gente como el Mayo y si detuvo al Mayo pues se supone que puede detener también a López y a cualquiera de los que estén implicados en sus actividades ilícitas actividades perjudiciales para la seguridad del país del norte. Tú escuchas mi programa de opinión y bueno les recuerdo que pueden seguir consultando estos programas están disponibles en YouTube en Spotify en ebooks en Rumble vamos a estar subiendo programas también fuertes en Rumble de algunas cosas que algunas veces ahí se puede hablar un poquito con mayor libertad no siempre bueno vamos ahora con las principales portadas de los periódicos les debo las portadas también del día de ayer el día de hoy el periódico El Universal tiene como portada van a la basura mil millones de pesos por vacunas y medicinas caducadas la auditoría superior de la federación señala que la falta de control en la entrada y salida de medicamentos de los almacenes de la megafarmacia hizo que muchas de estos medicamentos se pudrieran la pérdida es de mil millones de pesos más de mil millones de pesos recuérdese que la bodega esta de Huehuetoca que costó más de doscientos nueve mil millones de pesos un capricho de López Obrador una burla una ofensa porque decía que pues de esa forma ya no iba a haber desabasto de medicamentos pues no tiene personal de planta por lo cual o ese lugar está solo y hasta se pueden robar los medicamentos o pues es un lugar que no está bien administrado y entonces hay medicinas que tienen todas las medicinas tienen fecha de caducidad entonces ya no se pueden utilizar se tienen que desechar y son pérdidas como esta mil millones de pesos como era de esperarse el día de hoy el periódico El Universal tiene en su portada en el encabezado El Mayo y un chapito detenidos en Estados Unidos de acuerdo con The Wall Street Journal Zambada fue engañado por algún agente de su cártel para volar a Texas mientras que el New York Times señala que Guzmán Loera lo atrajo al avión con falsos pretextos le creo más al Wall Street Journal el New York Times como pues ha sido un poco su historia su historia lo precede no me no me agrada mucho Zambada el negociador político del narco que más destaca reportan más cruces de chiapanecos que huyen a Guatemala fíjese nada más ya no solamente hay migración ilegal de mexicanos al norte sino que ahora también huyen a Guatemala por la violencia de los narcos de López Obrador diócesis de Tapachula o sea la autoridad eclesiástica la autoridad religiosa de aquel lugar exige al gobierno de López Obrador que detenga el estado de violencia que no pretenda ocultarla esto lo comunican desde Cuilco Guatemala las familias de chiapanecos es decir mexicanos que se encuentran refugiados en Guatemala desde la noche del martes se han distribuido en un pueblo llamado llamado ay no alcanzo a ver Cuilco había dicho si en Cuilco esto ha sido confirmado por varias fuentes al periódico El Universal bien pues eso es lo que trae hoy el periódico El Universal y hoy es el viernes 26 vamos a ver lo que fue del jueves 25 antes de que se detuviera a Zambada cuál era la nota importante que un tribunal exoneró a López Obrador por injerencia por meterse ilegalmente en la elección el proyecto de calificación de los comicios plantea validar el triunfo de la narcocandidata Claudia Sheinbaum y que no hubo uso indebido de programas sociales qué vergüenza para el tribunal electoral del poder judicial de la federación decir semejante bajeza cuando el discurso de Claudia Sheinbaum se construyó a partir de decir que qué que si no quedaba ella se acababa el dinero fácil para los que no estudian y trabajan y para las personas de la tercera edad cuando eso se supone que ya está en la constitución y que no se lo podrían quitar y además es dinero público y un chantaje por parte de López Obrador pues bueno el proyecto que se proponía era ese el día de hoy eso se desdibujó completamente López Obrador le apostó a corromper el INE y el tribunal electoral y dijo me hago a los mexicanos como quiero son tontos no pueden hacer nada contra mí tengo al ejército pero así como narra la sagrada biblia que los soberbios de Israel eran destruidos por otros pueblos como la esclavitud de Egipto la esclavitud de Asiria Persia Babilonia pues así también le está ocurriendo les está llegando un gobierno de otro lugar les acaba de dar un golpe diciendo tú podrás ganar destruyendo todas las instituciones con reformas corruptas pero no vas a poder dar el paso porque sentirás un gran dolor y te vamos a llevar detenido prisionero a los Estados Unidos así que esta era la noticia más importante hasta que se conoció por ahí de las 6 7 de la noche la detención del mayo Chiapanecos huyen ahora a Guatemala por narcoviolencia una nota de Freddy Martín Pérez bien bien pues es que tienen que buscar a donde haya seguridad ya para decir que Guatemala es menos violento que México cuando hay un dicho popular salió de Guatemala y se fue a Guatepeor bueno ahora los mexicanos también huyen como migrantes ilegales a Guatemala Trump y Sequía pegan al peso mexicano y aumentan la inflación no señores no se confundan el peso mexicano está mal se encuentra mal con relación al dólar y para comprar en México por culpa del presidente López Obrador si fuéramos un país con fortaleza económica dijera lo que dijera Trump dijera lo que dijera quien sea nuestra economía estaría bien pero como no somos un país que se encuentre en buen estado cualquier cosa nos hace una neumonía no un resfriado una neumonía vamos con el periódico Excelsior Estados Unidos captura al Mayo Zambada y al hijo del Chapo Guzmán el fundador del cártel de Sinaloa fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López en Texas a donde viajó tras caer en un engaño según reportó el Wall Street Journal bien por el periódico Excelsior me suena más creíble lo que dice el Wall Street Journal y Ovidio aparece como liberado en el registro penal sin embargo es que él ha estado delatando las operaciones del cártel de Sinaloa se cree que está colaborando con la autoridad de Estados Unidos indagan a un hermano del dirigente del PRI Alejandro Moreno por corrupción también esta es otra de las notas que destaca ya saben que Alejandro Moreno es un cómplice de Morena es el dirigente del PRI es un corrupto que ya le descubrieron muchas propiedades tiene su propia playa sigue atentando a favor de Morena etcétera 400 familias chapanecas han huido de México y se refugian se están refugiando perdón en Guatemala en Cuilco esta es una nota importante que también se dio a conocer a través de Imagen Radio ya saben que el periódico Excelsior forma parte de de los medios de comunicación de Grupo Ángeles bueno eso es hoy y vamos a ver lo que traía el jueves jueves 25 la nota más importante que destacaba era frutas y verduras se disparan en costo en inflación los precios de estos alimentos aumentaron en un 25.69% anual en julio el mayor incremento en 7 años la sequía y las lluvias afectaron la oferta esta era la nota importante también el gas LP y la gasolina se fueron al alza así que es mentira eso de los 10 pesos de la gasolina Excelsior también destacaba antes de que se detuviera el mayo acuérdense se dan el sí sin miedo al que dirán apadrinan a Mark Anthony y su esposa por cierto Mark Anthony no es alguien bueno es una persona que practica santería está metido en la brujería no es una persona deseable como artista ni como músico el tribunal electoral del poder judicial de la federación batea las quejas y se alista a validar la narcoelección a favor de la narcotraficante la narco candidata yo le digo por lo que dice el libro de Anabel Hernández presuntamente narco candidata Claudia Sheinbaum declarar la validez de la elección presidencial y bla 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 ya sabe estos dos organismos el INE y el tribunal electoral son muy cómplices de Morena Chiapanecos huyen hacia Guatemala pues también trae esa nota la traían desde ayer y es que es una crisis humanitaria ya que tú tengas que huir a un país más tercermundista que México por la violencia ya te habla pésimo de lo que está haciendo López Obrador con todo el territorio nacional mexicano vamos con la portada de la jornada el día de hoy en manos de Estados Unidos el mayo y otros chapitos se refiere a Ovidio Guzmán López el departamento de justicia confirmó la captura de ambos en el paso Texas aún no están claros los detalles de la detención circula versión de que llegaron en un avión privado es un golpe directo al corazón del cártel de Sinaloa celebran tardíamente el FBI y la DEA el documento consta de 109 páginas divididas en 6 temas publica la presidencia de México un anexo del informe sobre el caso Ayotzinapa que a nosotros no nos importa no nos importó en ese momento no nos importa si no es para condenar a López Obrador no nos importa porque acuérdense que él fue el que impuso a los Abarca los supuestos asesinos de los normalistas él fue el que lo impuso como alcalde de Iguala así que el que tiene que estar en prisión y el que es el responsable es él CFE dice que rescate dejó ahorros por 400 millones 400 mil millones de pesos para usuarios esto ya lo desmintió creo que el periódico El Economista se descubrió que están metiéndole dinero que se roban de otras partes a CFE para que figure como ganancias pero es mentira CFE está quebrada este sexenio se invirtió una cifra histórica de 20 mil millones de dólares en Comisión Federal de Electricidad lo que no están diciendo es que ese dinero es el que presentan como ganancias por lo cual es inútil avalará comisión sin cambios las 20 iniciativas del Ejecutivo dicen que avalará la comisión que debe de revisar la reforma para destruir el poder judicial dice que lo van a avalar que la van a imponer sin siquiera darle revisión eso es lo que dice la jornada el día de hoy o sea como que la jornada le resta importancia a la detención del mayo y dice que se aceleran la destrucción de México como lo tenía planeado López Obrador el día de ayer jueves 25 que era lo que tenía aún no me mande aún no me manden a la chingada pide López Obrador a Trump cerrar la frontera provocará una rebelión en los 10 estados al despedirse del demócrata reconoce su liderazgo y humanismo bueno mentiras las mentiras que ayer les comentaba que López Obrador siempre dice mentiras a favor de los presidentes de Estados Unidos porque les tiene miedo el republicano amaga con un nuevo ataque a los cárteles de la droga en México el video que vimos de Fox News en que Donald Trump dice que los narcos dominan México y no miente es así cae en 6 años la percepción de inseguridad a escala nacional esa fue una nota cruel e indolente que también compartió Claudia Sheinbaum diciendo que con ellos había bajado la violencia cuando tienen más de 192 mil asesinatos violentos secuestros robos explosiones etcétera no es un país pacífico yo no sé de dónde se sacan esas estadísticas de la supuesta percepción pero hoy estamos peor que nunca en materia de seguridad el periódico milenio que tiene en su portada captura a Estados Unidos al mayo y a un chapito reportan a Ovidio libre ya sabemos eso Claudia deja a Zoe Robledo para que consolide el IMSS bienestar le ponen entre comillas Juan Antonio Belmont buena forma de escribir porque es una burla el IMSS está muerto y ahora lo quieren llenar de cubanos ineptos y nos dicen que eso es salud y que ese es el sistema como Dinamarca si quieres un sistema de salud como Dinamarca ¿por qué no traes daneses? ¿por qué no traes médicos de Dinamarca de Europa de países de primer mundo? no traes del peor sistema de salud del mundo mira nada más locura es pretender lograr algo haciendo todo lo que va en contra de eso Shane Bowne refuta dice que refuta a Donald Trump esto el día jueves que había refutado a Trump que hay avances en el combate al crimen y bla 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 porque Donald Trump dijo que en Estados Unidos al año las drogas de los narcos de AMLO hacen que se pierdan más de 300 mil vidas y eso de que Shane Bowne refuta Shane Bowne no refuta a nadie Shane Bowne para empezar no puede hablar de una forma patriótica porque ella no es mexicana ella es una israelí una israelí que quiere ocupar un cargo que es exclusivo para mexicanos para saquearnos esa es la intención periódico reforma da a Biden golpe electoral caen reyes del fentanilo detienen a Zambada y a Guzmán López hijo del Chapo en El Paso, Texas bueno un mensaje una información una opinión que me compartieron hace unas horas decía precisamente que a lo mejor Biden necesita algo más fuerte para que los estadounidenses lo vean bien o los demócratas ya Biden no ya Biden no pinta nada en esto los demócratas quieren mostrar que si tienen una política agresiva contra el narcotráfico que podría ser tan grande como para ganar una elección muchos están pensando que llevarse al narcopresidente de una vez ojalá no ojalá ya se lo lleven de una vez vamos con nuestra siguiente nota es que hoy estoy de muy buen humor estoy muy feliz muy complacido con Dios nada más con Dios no con Biden no con nadie con Dios porque él es el que hace las cosas importantes lean la sagrada escritura él es el que pone y quita a los gobernantes a los tiranos el periódico El Financiero votarán dictamen de reforma judicial el 22 de agosto discutirá la comisión el tema de cuatro semanas para tenerlo listo en septiembre a partir del primero de agosto se iniciará una discusión y votación sobre las comisiones de todas las iniciativas y qué pasó con lo de lo del tribunal electoral a ver porque estoy viendo que todos los periódicos todos los periódicos pues no no traen esa esa nota o sea antes de que tuvieron al mayo decían que era lo más importante dice que el tribunal electoral del poder judicial de la federación no puede imponer sanciones a servidores públicos en juicios de inconformidad electoral es una opinión de la mata que es un magistrado del tribunal electoral del poder judicial de la federación esto es nuevo esto es lo que se comunica hace una hora o sea que como que están diciendo que como la resolución la resolución dijo que López Obrador violó completamente el proceso electoral para imponer a Sheinbaum ya ven que hasta endeudó a México por dos billones de pesos que es una monstruosidad para comprar el voto de la gente corrupta porque el que vendió su voto es un corrupto y entonces pues ahora no hay dinero para gastar si no hay dinero para gastar hay un déficit fiscal de más del 500% y pues los del tribunal son unos desgraciados tengo que decirlo que están diciendo que no pueden sancionar en nada al narcopresidente ni siquiera imponerle una multa simbólica al perverso enemigo de México López Obrador que no pueden hacerle nada pues entonces ¿para qué tenemos tribunal? ¿para qué cobran un sueldo? si no es para sancionar a los que violan la ley no sirven para nada el tribunal electoral del poder judicial de la federación dice que no puede imponer sanciones a servidores públicos en juicios de inconformidad electoral es lo que dice Felipe de la Mata magistrado del tribunal explicó que aunque el tribunal puede establecer responsabilidades y determinar si hubo infracciones electorales no tiene el poder para sancionarlo ¿por qué? pues porque el narcopresidente tiene una cosa una cosa que se llama inmunidad tiene fuero político tiene fuero político vamos ahorita con eso me metieron un spoiler pero lo frenamos ¿no? lo frenamos a tiempo andan muy desesperados por lo de la publicidad determina que hay responsabilidad del presidente de la república en algunos otros casos previos que ya hemos resuelto y lo que se hace después es por nosotros analizar si estuvo bien lo que hizo la sala especializada para efecto de responsabilidades en esa vía ahora ¿cuál es el problema? no sólo del presidente de la república sino en general de todos los servidores públicos en el catálogo de personas a las que se les puede sancionar en materia electoral no están los servidores públicos a ningún servidor público se le... ah pues que barbaridad ¿no? porque precisamente son ellos los que tuercen las elecciones los que llevan los acarreados los que utilizan los espacios públicos en radio y televisión para promocionar a una narco candidata a una candidata vamos a decir entonces pues si no están en el catálogo pues qué ley tan chafa nos hace falta que se cambie la ley ¿no? y se pueda sancionar para que se calle el presidente y deje de estar promocionando con recursos públicos de todos a su candidata ni siquiera vamos a escucharlo más porque ya sabemos lo que va a decir ¿no? que no se puede y en cierta forma es culpa de la ley no tanto de los que integran el tribunal pero yo también pienso que los del tribunal no tienen mucha muchas ¿cómo se dice? muchas intenciones de sancionarlo porque está el delito de fraude a la constitución y ellos con una jurisprudencia o con una resolución podrían emitir algo que es similar a una ley y subsanar el error de esta ley pero no quisieron hacerlo no quieren pelearse con López Pemex el periódico El Economista dice que Pemex no tiene fondos para llevar a cabo el plan de transición energética eso no lo quieren hacer el PIB de Estados Unidos creció en el segundo trimestre de este año 2024 por encima de las expectativas la inflación se dio en el año 2023 por bajos aranceles e importaciones pero esto ¿dónde? ¿en México o en Estados Unidos? no dice bueno esto es lo que dice hoy El Economista una portada muy muy débil ¿no? ¿dónde está lo del mayo? lo ponen hasta abajo en letras pequeñas supongo que ellos dijeron nosotros somos un periódico de economía y no hablamos de eso ¿qué dijeron el jueves 26? perdón el jueves 25 ¿inflación no cede 5.61% anualizada en la primera quincena de julio? ah ok no no bajó la inflación aquí fue en Estados Unidos no cede se sube a los 5.61% incrementa sobre todo el costo de frutas y verduras los alimentos sanos la evolución del índice se aleja de la posibilidad de un recorte de la tasa de Banxico o sea la tasa la tasa de rendimiento la tasa que es la tasa del costo de usar dinero de pedir un préstamo se va a las nubes también no va a bajar se tiene previsto que se incremente ya ven que estaban diciendo que iba a bajar pues no valor del sector de la construcción suma 5 meses a la baja por cierto eso de que suba la tasa pues ayuda a los muy ricos ya ven que a ellos esté como esté el país les va cada día mejor oír disparos es frecuente para el 36.4% y la verdad es que digo que qué bueno qué bueno que le vaya a los ricos bien a los ricos honrados que también los hay que los hay sobre todo porque en este país es muy difícil hacerse de algo vamos con nuestra portada de el diario de Yucatán diario de Yucatán nos dice lo siguiente cae en arco histórico eeuu aprende al mayo zambada y a un hijo del chapo uno de los capos más buscados se habría entregado pues yo digo que eso no debieron de ponerlo ahí porque no es algo seguro también tiene como titulares disney o disney como dicen algunos en México para el sur de Yucatán el grupo Escaret busca construir cerca de Uxmal un parque de disneylandia no me hace gracia porque por lo general a donde llegan ellos se perjudica a la población y además las instalaciones como esas se utilizan también para ciertas operaciones no precisamente de carácter infantil el nuevo parque de disneylandia en México que estaría en qué en Yucatán incluiría la construcción de un nuevo de nuevos hoteles túneles cascadas y anfiteatros entre otras amenidades pues que quisiera construir la corporación del ratón que raro que ahora quieren un un este un parque de disneylandia en México dinero para el soborno ven corrupción frecuente 7 de cada 10 yucatecos fiesta parisina pues el evento deportivo no los juegos olímpicos cambia la entrada y salida a progreso será por un será temporalmente doble sentido en la calle de acceso vamos a ver qué tenía ayer ayer tenían su portada la película intensamente 2 gobiernan los cárteles Donald Trump asegura que el narco podría remover al presidente en dos minutos buena nota buena portada tuvieron ayer jueves López Obrador con tibia reacción ante el candidato fijan la agenda turística Chichén Uxmal sede de los congresos y el tren ofensiva total en un discurso encendido en el congreso de Estados Unidos el primer ministro de Israel Benjamín Etanjau defendió mantener la ofensiva contra el grupo terrorista jamás sí pero también se lleva a muchos civiles por delante y hasta personas que están detenidas ilegalmente por el grupo terrorista en Estados Unidos desfilaron varias personas con botargas de Benjamín Etanjau para burlarse de él para denunciarlo como un monstruo foco de alerta por los suicidios 11 menores se han privado de la vida en Yucatán sigue incrementándose los menores entre 5 y 14 años de edad que se quitan la vida los modelos de inteligencia artificial pueden colapsar sin datos creados por humanos hay un riesgo divulgativo según un estudio realizado por investigadores de Canadá y Reino Unido el fenómeno del colapso del modelo este concepto ocurre cuando nuevos modelos de inteligencia artificial generados a través de contenidos de inteligencia artificial se degeneran gradualmente los modelos de inteligencia artificial deben de entrenarse con datos producidos por seres humanos si o sea nosotros tenemos que estarlos constantemente reprogramando porque de lo contrario podrían estar asimilando información falsa o reglas erróneas que eso es la inteligencia artificial hasta el momento es eso un conjunto de reglas que aprende una máquina que imitan pues algún proceso o alguna elección o decisión el sol de México trae en su portada acá el mayo Ismael Zambadas llegó perdón a los 76 años de edad con padecimientos crónicos es la nota más importante y en segundo lugar dice nos iba nos iban a matar si no nos íbamos son los chiapanecos que tuvieron que escapar de sus casas dejar atrás su pueblo e irse a otro país como Guatemala así estamos de mal que tenía ayer el periódico el sol de México el jueves el jueves trenía como portada acusan la refinería de Dos Bocas Tabasco pescadores de la comunidad Andrés García del municipio Paraíso Tabasco reportan la muerte masiva de peces en Río Seco cerca de la refinería de López Obrador por lo que acusan de contaminación del agua fue desagradable ver cientos de peces inmóviles en la orilla del afluente en la isla que colinda con la zona donde se construyó la refinería Olmeca denunció David Córdoba dedicado a la pesca desde hace 45 años o sea los deja sin comer los deja sin comer este derrame químico que dicen pues lo único que se construyó fue esa horrible refinería esa refinería de prehistoria de dinosaurios es lo que está haciendo daño al medio ambiente y si están todos los peces muertos chiapanecos se refugian en Guatemala decenas de familias mexicanas huyen precios de verduras aceleran la inflación por sequía consumidores mexicanos y por otros factores externos e internos se elevó dice que el kilo de chayote está en 100 pesos el cassette lo liberó de la industria musical Alanti Molina es un músico y artista contemporáneo que intentó subir su música a una plataforma de streaming pero fue rechazado debido a una decisión algorítmica el cassette lo liberó de la esclavitud de la industria también somos seres humanos los nadadores palestinos Valeri Terasi y Yazan al Bawap quieren que su bandera pues pueda aparecer en los Juegos Olímpicos pero el poder del Estado de Israel impide que pueda aparecer su bandera así como también impiden que aparezca la bandera de Rusia nos vamos más rápido el periódico La Prensa dice cayó el mayo Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tiene bajo custodia a los dos investigación por motivos de agresores foco de investigación del homicidio contra Milton Morales recuerde que también asesinaron al jefe de inteligencia de la policía de la Ciudad de México el señor Milton Morales falla la línea 1 del metro dejó sin servicio por 4 horas a los usuarios de Pantitlana Balbuena ese es el metro que deja Sheinbaum en ruinas arrojó 18 talleres aceites arrojan 18 talleres aceites con diésel al drenaje de Ciudad Lago no hay riesgo de explosividad es lo que dice el alcalde disminuyen las muertes violentas de mujeres en 23.53% es lo que se inventa la fiscalía de Sheinbaum en la Ciudad de México Zoe Robledo se mantendrá al frente del IMSS Zoe Robledo es el que tiene muertos de hambre en condiciones inhumanas trabajando a los doctores y a las enfermeras bueno pues ese mismo monstruo seguirá ahí seguirá ahí según Sheinbaum vamos con nuestra siguiente portada ah que que tuvo ayer el periódico La Prensa pues no creo que algo muy importante seguramente tiene que ver con la inflación ya ven que el periódico La Prensa es parecido al sol puro caos dice dirigentes vecinales de Ixtapaluca exigen a las autoridades ordenar las jornadas de trabajo del trolebus Chalco Santa Marta Santa Marta perdón Chalco Santa Marta para evitar congestionamientos bueno pues eso es lo que lo que trae de importante ah vuelven a manifestarse pues algunos están limpiando las coladeras de Ciudad Lago que otra cosa tenemos periódico El Informador este es de Jalisco arrestan al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán hijo al menos 10 días para reparar el socavón en López Mateos que fue un socavón enorme se hundió la calle se hundió la calle para llevarse a varios coches ahí caben varios coches esto en Jalisco y el periódico AM tienen su portada igualmente cae el Mayo en Estados Unidos concluyen la preparatoria unos con la foto de su hermano asesinado Carol Irene Martínez recibió el reconocimiento por ser parte de la generación 2021-2024 del bachillerato vivalente de vivalente militarizado a su hermano lo asesinaron bueno pues eso es lo que traen la portada de este periódico el día jueves el día jueves cambia sede mundial por crimen de agentes dejan un oficial muerto en Celaya ataque contra agentes que vigilaban un hotel con futbolistas decide la FIFA para garantizar la seguridad de los participantes moverlos a otro lugar trasladar a León siete partidos del premundial sub-20 de la CONCACAF entre ellos las finales hay mucha inseguridad justifican en escuelas alza en las colegiaturas para el ciclo escolar 2024-2025 las escuelas privadas de León tendrán un aumento de colegiaturas de un 1% de un 1% y un 21% en promedio con respecto al ciclo anterior pues sí tienen que aumentar sus precios porque todo está por las nubes y pues es es culpa del presidente no 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 vamos a ser este injustos como son ellos cuando dicen que todo lo bueno que ni lo hace él se le atribuye a él y lo malo porque no se hace cargo de lo malo no quiere bueno simplemente para concluir con esta impactante emisión vamos a hablar sobre pues algunas notas rojas algunas notas de violencia en las últimas horas fue privado de la vida Héctor Melesio Cuen diputado electo del partido acción nacional PRI y PRD había sido rector de una universidad en Sinaloa esta es una nota muy importante porque pues él tenía un enfrentamiento con el corrupto gobernador de Sinaloa este Rubén Rocha Moya y ahora aparece muerto tiene un enfrentamiento con él y ahora aparece muerto privan de la vida a la dueña de una refaccionaria esto en Tepotzotlán Estado de México su hija se encuentra gravemente lesionada el Estado de México ahí de Delfina Gómez donde hace poco mataron a un productor de huevo en Toluca se cree que los que están extorsionando a los productores de huevo en Toluca son de la familia de Michoacán la familia michoacana que se le vincula a Delfina porque pues llegó Delfina y empezó todo esto entonces eso es lo que se cree que podría tener alguna correlación que se tiene que investigar y aclarar por las autoridades desde luego pues priorón de la vida Héctor Melesio Cuen diputado electo del PRIPAN PRD en Sinaloa fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del partido sinaloense conocido como Paz pues ¿qué es lo que ocurrió? ¿qué es lo que ocurrió? aproximadamente a las 23 horas a las 11 en la comunidad de Presita a unos 3 kilómetros de la carretera internacional ahí fue atacado sufrió un atentado y bueno pues se suma a las estadísticas de violencia electoral que hay en este país y las cuales sigue negando sigue negando sigue negando el presidente el ya casi no presidente ¿no? asaltantes asesinan a dueña de una refaccionaria en Tepotzotlán dicen que se abría aparentemente porque se opuso a un sujeto uno solo que robaba dinero de la venta del día una señora de 55 años de edad propietaria de una refaccionaria fue privada de la vida y otra que su hija pues fue lesionada de gravedad ¿dónde ocurrió esto? la refaccionaria con razón social Casillas ubicada en el poblado de San Mateo Sholok se dice Sholok o Sholok Sholok creo que es ¿no? las autoridades policíacas informaron que de acuerdo con las primeras investigaciones la desafortunada mujer estaba a punto de cerrar su negocio cuando les llegó este sujeto traía un arma de fuego las amenazó de muerte les pedía el dinero y bueno pues es otro caso lamentable de personas inocentes que se ganan la vida honradamente y que son privados de la vida pues es que nadie quiere ser despojado de lo que es suyo nadie quiere ser despojado de lo que es suyo y pues esto es lo que lo que resulta otra víctima que prueba o sea que cinismo tiene Claudia Sheinbaum de decir que con ellos bajó la delincuencia no es cierto no es verdad para empezar fíjese zonas de ese tipo del estado de México Tepo era pacífico no hace muchos años era pacífico y ahora tienen un problema de delincuencia que surgió que se disparó con este con este sexenio otras regiones más al norte y también al oeste son violentas pero ahí no estaba esa situación bueno si me extiendo más seguramente será difícil procesar toda esta información así que vamos a concluir de hoy pues con nuestra oración del día por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén va hoy pues a rezar en esta ocasión en latín pater noster quies in chelis santificetur nomen tum adveniat recnuntum fiat voluntas tua sicud in chelo ed in terra pane nostrum quotidianum danobis odi ed emiti nobis de vita nostra sicud et nos dimitimus debitoribus nostris et nenos inducas intentacionem sed liberanos amalo amén ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus sacta maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc en in hora mortis nostre amén gloria a patria et filio et spiritus sancto sicud erat in principio et nunc en semper et ina secula seculorum amén sancte sancte miquel arcángel defendenos sin proelio contra nequitiam et insidias diabol esto presidium imperet ili deus suplicis de precamur tuque príncips milicia celestis satane alius que es espíritus malignos cuidad perdición en animar un per vagant un inmundo divina virtute in infernum detrude amén salmo número 34 damos gracias al señor porque ha caído un peligroso criminal uno menos que obviamente va a limitar las operaciones de esa organización del diablo salmo número 34 señor pelea contra los que me atacan combate a los que luchan contra mí sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinen mi perdición sean como polvo frente al viento cuando el ángel del señor los desbarate sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del señor los persiga porque sin motivo me tendieron redes de muerte y sin razón me abrieron trampas mortales que les sorprenda un desastre imprevisto que los enrede la red que para mí escondieron que caigan en la misma trampa que me abrieron mi alma se alegrará con el señor y gozará de su salvación gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias a dios gracias a ustedes por escuchar hasta la próxima suscríbete a héctor rosales oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal gracias por tu atención hasta chau chau